¿Qué es el plástico que consumimos hoy en día? Hemos aprendido algo, lo que pasa es que eso tiene un efecto que lo vamos a notar seguramente dentro de unos cuantos años. Es decir, que el plástico que consumimos hoy en día seguramente es superior al que consumíamos hace 30 años. Entiendo que con toda la campaña que se está haciendo desde las administraciones, desde programas, actividades como estamos haciendo nosotros ahora mismo y de cualquier persona interesada en defender este medio, estamos haciendo que se está reduciendo. Yo creo que ya se está reduciendo el consumo del plástico, pero ahora mismo lo que estamos sufriendo es del plástico de hace 2 años, 3 años o 10 años. Por lo cual dentro de 10 años vamos, entre comillas, vamos a decir que estaremos ya con menos plástico porque ahora mismo estamos gastando menos plástico. Aparte de eso, yo siempre defiendo que no es el reciclar lo bueno, sino que de no consumir o de saber consumir. Esto no está en manos de cada uno, muchas veces nos llaman la atención y dicen no, que está con una botella de agua. No, no puede ser, no. Que las administraciones no nos pongan esta botella de agua en nuestras manos, ¿no? Es decir, que ellos busquen las soluciones. Porque nosotros al final somos muchos, ¿no? Y una botella más una botella más una botella, a veces yo me asusto. Yo solo, cuando saco la basura y eso que estoy reciclando y estoy intentando hacer lo posible para no gastar o malgastar, pues a veces me asombro de la cantidad de basura que genero yo solo, ¿no? Con mis hijos o mis familias, ¿no? Entonces, yo creo que desde la base hay que ir reduciendo, ¿no? El tema de los océanos, si habrá menos, yo entiendo que sí. Yo entiendo que hoy en día las nuevas generaciones están más involucradas en la defensa, no solamente de los océanos, porque los océanos hoy en día están, entre comillas, de moda, pero de la tierra en sí, ¿no? Es decir, que tampoco tiene mucho sentido el saca la basura del mar para ponerla en tierra, ¿no? A veces, nosotros aquí tenemos una exposición sobre la basura que se encuentra en el mar y la gente lo ve y está como ofendida, ¿no? Pero yo a esta persona le preguntaría, ¿usted ha estado en un sitio en tierra donde se almacena la basura? Y lo hay en cada pueblo, aquí lo tenemos en cada isla y en el continente, imagínate, ¿no? Los sitios donde se almacena basura, basura, se entierra y no está a la vista, ¿no? Que seguramente hay muchísima más cantidad que en el mar, ¿no? Entonces, claro, hay que saber, hay que intentar buscar la solución de no tirar, de no consumir, ¿no? Porque al final, que sea en tierra, aunque sea en el mar, estén en nena.